Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres, sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, hay que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. 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 Ven.